Bien pues, los pronósticos son muy impactantes y algunos dicen que acaba de empezar nada más porque esto se va a poner más feo. El sismólogo Dogan Perink anunció la posibilidad de un nuevo y fuerte, más fuerte terremoto en Turquía. Aumentó la actividad sísmica en las inmediaciones del Mar Muerto que comenzó a manifestarse hace aproximadamente 10 días. Es decir, incluso antes de la catástrofe de lo que sería que ocurrió recientemente que fue de 7,8 o 7,7 aproximadamente con el choque en el epicentro de Kazinatep. De acuerdo, presagia un nuevo terremoto, lo dice este sismólogo, de acuerdo, profesor de la Universidad Técnica de Yildiz en Estambul. De acuerdo, muy importante. Y él indica el lugar, el área de puerto de que sería Canaqué en los Drandelos. De acuerdo, una región como pueden ser en el mapa. De acuerdo, es lo que sería entre los mares de Mármara y el Mediterráneo. Según este profesor, se libraría lo que sería una tensión acumulada en las fallas que rodearían la placa tectónica de Anatolía. De hecho, Turquía se muestra sobre ella. Esta cinta, literalmente, Turquía está sobre esa placa de Anatolía. Y bien, pues, de esa explicación de este profesor muy revelado, muy obviamente, la gente confía mucho en sus pronósticos. Con una magnitud de alrededor de los 7 también, de acuerdo, ocurre en la zona de influencias de las fallas aproximadamente una vez cada 250 años. Pasaron 287 años desde la última. Por lo tanto, es muy probable que debido a este movimiento reciente en Turquía, en lo que sería cerca del Mar Muerto en esta región, podría ocurrir de nuevo un terremoto que ocurre, como dije antes, cada 250 años aproximadamente. Pero también los científicos rusos también advirtieron algo similar. Hace dos años aproximadamente, en la rueda de prensa, de acuerdo, los sismólogos de la Academia Rusa de Ciencias, de acuerdo, informaron a sus colegas turcos sobre lo que serían las zonas más peligrosas, incluidos los que fueron golpeados por los elementos del 6 de febrero. O sea, que hace dos años hablaron y pronosticaron de lo que serían los lugares más peligrosos. No se sabía la hora exacta del desastre, pero literalmente se esperaba que fuese en los próximos 5 años y ocurrió nada más dos años después. Según el director de teoría de predicción de terremotos y geofísica matemática de la Academia Rusa de Ciencias, de acuerdo, miembros correspondientes rusos dijeron en uno de sus mapas, de acuerdo, que publicaron con acceso limitado para el gobierno turco únicamente, el epicentro del terremoto de Turquía el día 6 de febrero se marcó con una precisión bastante alta. Esto es importante. Este documento fue compartido hace dos años con lo que serían las autoridades turcas y literalmente no les importaron decirle al mundo, porque obviamente si lo hubieran anunciado al mundo, la economía de Turquía habría sufrido mucho en esa región, ¿no? Por ese motivo se quedaron completamente callados porque pensaron que simplemente sería una predicción, pero nunca ocurriría, ¿no? Bien, pues los meteorólogos rusos también se hacen eco de los turcos también y ven el peligro de la transmisión de tensión a lo largo de las fallas, principalmente a lo largo de la falla del Mar Muerto, que se une a la falla de Anatolia Oriental y se extiende hacia el Israel, ¿de acuerdo? También son posibles fuertes terremotos en Estambul. La falla de Anatolia del Norte también podría causar daños en ese lugar, según las predicciones, como dije antes, los matemáticos del Instituto de Rusia también. Bien, pues, como puedes ver, esto es muy fuerte, o sea que literalmente podemos estar en febrero, esto nada más empieza. Esto puede convertirse en algo bastante fuerte, ¿de acuerdo? Muy importante. También recientemente también hubo en Japón, si me equivoco, un mangaka también que predijo, también predijo de que podía ocurrir un terremoto importante cerca del monte Fuji, que podía causar una erupción en Japón al mismo tiempo, en lo que sería el año, entre el año 2023 y el año 2024. O sea, nada más empezar el 2023 ya vemos que hay eventos que están ocurriendo que ya fueron pronosticados hace dos años en secreto, ¿de acuerdo? A los gobiernos. Y ahora vemos que pasó de verdad. Muy fuerte, esto es fuertísimo. Y bien, gente, pues, nada más que lo dejo en este vídeo únicamente para informarles de que esto podía nada más empezar. Atento y ojo, y si vives en un lugar con lo que sería sísmico, desde este momento te aviso, ten cuidado, porque esto podría ocurrir en cualquier parte del mundo. El año 2023 fue pronosticado por muchos, por muchos, ¿de acuerdo? Que sería un año bastante peligroso en cuanto a movimientos sismológicos en la Tierra. Importante. Bien, gente, pues, nada más. Nos vemos, como siempre, en el City of Mind. Hasta pronto.